You deserve it baby, you deserve it all And I'm gonna give it to you Bueno... Presenta el pase ¿Tenemos vita? ¿El pase? ¿Ya está? Ya está, ya pagaron Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estoy cuidándote la silla, esta es nuestra silla Nosotros hicimos el... Vos me cuidás la silla y Petri te viene a cuidar a vos Me viene a cuidar a mí Ponete los auriculares Por fin No, yo lo que quise es ver dónde trabajaba mi novia Claro No, yo dije, che, acá hablan de tarjeta de crédito No, viste, es él, es él No, ayer saqué la tarjeta mía, que corta porque se chapa Y se tiró encima de la billetera Yo que vos controlaría o si está pasando hambre o le gusta demasiado la guita No Pero... Hambre no pasa Hambre no pasa porque yo cociné Ayer me cocinó, ayer me cocinó ¿Te gusta demasiado la guita? Debe gustar demasiado la guita, porque hambre no pasa Está justo para primera dama Está justo para primera dama Así que... Me muero ¿A qué cocinaste? Ayer hicimos risotto Hicimos, no, hizo Bueno, hice, hice Lo esperé con un risotto Con vino blanco, seco Muy bien Rehagamos la cebollita Después metimos caldo Metimos, solo en plural Yo no hice nada Yo a mi mujer, yo vivía solo Entonces cuando empecé a noviar A noviar Sí, la esperaba con la comida, una emoción Los cubiertos, todo perfecto La mesa ponía Hoy ya directamente Hay algo de comer, no? Hay un delivery, qué sé yo Cómo se va gastando todo Igual la esperaría con comida Pero como yo me mudé a la casa de ella No me deja tocar nada Ah, te mudaste a la... Hace mucho, hace cinco años Se ocupa Pero... Como Alberto No te deja tocar la cacerola No, y no ensucies ahora Que la chica se fue a dormir Y no, esto hace mucho humo Bueno, eso me dice Cristina No, no, pero no te digo que no No ensucies el día que no viene el empleado Queda estallada la cocina Bueno, sí, yo la reviento Los hombres cocinando somos bastante... Estallada Somos complicados El hombre cocina como el cocinero Pero estaba tan rico el risotto Que le perdono la vida No, no es que está rico el risotto Que ustedes son tan vagas Que cocinan feo para cocinar rápido Entonces cuando una la cocina es la volada En sucia Yo te voy a contar la verdad Yo no sé cocinar nada Posta Posta, nada Te vi Te vi las manos Me muero Pero aparte Estamos con el tema De que hay que usar bien el tiempo Porque como tengo que acostarme tempranito Para venir a la radio el otro día Vamos con cronómetro ahora Vamos con cronómetro Cac Sí, sí Claro, lo que sigue Lo que sigue, Cac No, no es para tanto Porque vos venís a las nueve No, pero hay que Hay que escribir, leerlo así No, no tiene que leer nada Si acá Cada vez que preparé un programa Después a la mañana Cambió Alberto todo Y O no Lo cambió Cristina Yo te digo algo A mí me tienen en cuarentena No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las nuevas restricciones Por los horarios Bueno, tampoco Tenemos un semi-aspo ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja tener un feo? Nadie lo toca bien despierto No Che, pero Pero bueno Es lindo A mí Hoy venía a hablar de cocina A ver Va a cocina Y va a mezclar un poco Porque hace mucho que no cocino bien Como a mí me gusta Porque yo hago las ¿Te conté que hago las pastas? Sí, las pastas Hace pastas caseras Sí, yo también hago pastas caseras Es muy difícil Encontrar el punto de la ropa Para el risotto Vos sabés que A mí me cuesta mucho No yo Pero he ido a comer a muchos lados Y me encanta más que el risotto La paella La paella me puede Él inventó Tiene una técnica De paella nueva A mí me encanta la paella Y si hay algo que me gusta más Es el socarrat de la paella Sí, claro Que claramente En España No en todos lados Son fanáticos del socarrat No Y la otra vez Lo que hicimos fue Un risotto con socarrat Que me van a matar Los que lo escuchen Porque lógico Meclaste Exactamente Pero la verdad que Pero se le ocurrió una idea Para que toda la paella Fuera de socarrat Claro Como a mí me gusta mucho El socarrat Entonces Cada cinco minutos La raspaba y la revolvía Y eso lo hice cuatro veces Y quedó todo socarrat Que te dice que está quemada Claro, está quemada Claro, por supuesto Y hay otra cosa Que son las cabezas De los langostinos Y todo Que se utiliza Para hacer una paella Y acá no se usa Y me contaba Gerardo Sofovich Que en Nueva York Va a comer a un restaurante Que estaba en un sexto piso No sé qué cosa Y hacían los La cabeza de los langostinos Y de la langosta Frita en glicerina No te puedo creer Y me decía Es un arco No, no Se te deshace en la boca Pero de crocante Es como una golosina Y a los langostinos Los apanás en coco Y son impresionantes Bueno, te voy a dar Te voy a dar Una sugerencia Cuando le metes pan Al langostino Metele un poco de polenta Al coco Y te queda Te queda espectacular Claro Polenta Pan Bueno Las milanesas de polenta Son muy buenas Y como nunca probé Exactamente Son muy buenas Y es lo mismo Nada más que en lugar De pan rallado Polenta Bueno Ustedes en Mendoza Tienen algo maravilloso Que nosotros con Alfonsín Lo usamos Y después se dejó de usar Para palear el hambre Que es el mosto De la manzana Ah, claro Escuché hablar de eso Bueno, o sea Las cosas Las cosas La manzana dissecada No lo que queda Claro, claro El molido Y los chicos pueden comer Todos Tornas de manzana Agregarle a las comidas Bueno Los chicos pobres No comen carne Sí, claro Pero por ejemplo La carne con esa Puré de manzana Industrializarlo No sé qué se hace Con el mosto Me decían que le daban De comer a los chanchos Bueno, no Ahora el mosto Se está exportando Ah, menos mal Porque hay países más vivos Sí, sí Se exportan Se hace mosto Porque para que no haya Superproducción de vinos Se destina una parte De la uva mosto Y principalmente Se exporta Básicamente Y de la manzana también De la manzana también El prensado de la sidra Pero fundamentalmente De la uva Esto es Del mosto de uva Exactamente El de uva es el pellejo Que se utiliza para endulzar Básicamente Claro Pero de la manzana Es el Igual Le llaman mosto también Sí, claro El prensado de la sidra Igual me quedé O sea es que me quedé Me colgué cuando dijiste Porque los chicos pobres No comen carne Y no, olvidate No está dentro de la dieta Los chicos Y esa es la tragedia Claro Esa es la tragedia Vos podés entender Cuando van a hablar De estupidecia china Que en un país Con tanto mar Los pibes no tengan pescado Que tiene fósforo Hierro, hierro, vitamina Gratis, gratis Un barco factoría Que chupe la corvina Y la repartan O no A los chicos Absolutamente Una locura Absolutamente Acá nos hacen pasar hambre A propósito Y el problema es que hoy Tenemos 7 de cada 10 chicos Pobres Y va para 8 Y va para 8 Exactamente Es que esa es la tragedia Esto es lo genio Lo genio chinito Estas payasadas Que están haciendo Hace años Que no se Y el 50% De exerción escolar Esto supone Que no vas a tener Movilidad social ascendente Porque no vas a tener La escuela Como el gran motor Para que el chico Se desarrolle Para que entre un laburo Y espera que se actualicen Los números reales Del efecto de la pandemia Cuanto más pobre No, pero Vamos a hacer una cosa No, pero ahora Vamos a olvidarnos De la pandemia Por un día Vamos a hablar De la pobreza Del mal manejo La pobreza De la Fano La pobreza De que mientras Un gobernador Tiene 3 aviones Privados No hay un barco Factoría Para chupar la corvina ¿Entendés? Que con el verso Del avión sanitario Que mientras El presidente Tiene 3, 4 aviones Y la mujer Esta se hacía llevar El diario Pero hay temas Elementales Que acá no se discutieron Bueno, vos escuchás Que Bernie Justificaba la compra De un avión 8 millones de dólares Digo, en una provincia Que está devastada En una provincia Que tiene gravísimos Problemas de inseguridad Y con sobreprecios Con sobreprecios Por supuesto Porque lo habían comprado En 5 En 5 Exactamente Qué vergüenza Son una porquería No, y ahora El papelón internacional De que Este cuento chino Esta teatralización Para agradarle a la señora Que hizo el presidente Y para mí también Hay negocios en el medio No es solamente teatro Ahora rebotó En Estados Unidos Está generando Una ola de declaraciones De congresistas norteamericanos Porque obviamente Consideran una amenaza La avanzada de China Y nosotros Que necesitamos Que Estados Unidos Que los países del fondo Te aprueben un acuerdo Estamos quedando Como impresentables Por mucho menos Tuvimos la guerra fría Porque Cuba dijo Pongan los misiles acá Este le dijo Pongan Rusia acá Pero me entendés Que es la diplomacia De la estupidez Pero son imbéciles Estamos gobernados Por estúpidos Que no vamos ¿Qué hace en el Caribe El presidente? ¿Qué hace Kicillof en el Caribe? Caribe Oriental Ahí en el Caribe Pasan cosas Yo te conté Lo de Te conté Lo de Por favor Lo que le dijo Es que es una cargada Babi Es una burla Es una burla Todos los días Le pongo una bomba Para que le caiga mal El risotto Coco Bertain Dueño del Tattersall No sabés las cosas Que me dice No sé qué esperar A esta hora Es otra de estas grandes Coco Bertain Viajó en un avión Desde la isla Granadine Donde él iba a hacer Un complejo Coco Bertain Es un gran arquitecto En un avión Con el alcalde De las islas Granadines Que venía a buscar El morocho acá El premio La orden de San Martín Explícame por qué Que se la dio El canciller que murió Timerman Sí Porque Cristina se había Che, tráiganle agua A ver, pueden traer un vasito de agua Porque se había golpeado la cabeza Cristina en esa ocasión Ah, cuando la operaron Sí Eso fue después de que perdió con masa ¿Te acordás? ¿Sabías que fue? Sí, sí Cuando Yo sé que El doctor La operó El doctor Parodi Estuvo en la operación Ajá Tuvo un problema En el número Óvulo subfrontal El doctor Schuster También estuvo Schuster Exactamente Hay una Dicen Una tomografía Que la tuvieron que sacar La hicieron borrar Bueno Dicen Entonces Ahí participó ¿Por qué? Sí ¿Por qué la tuvieron que borrar? Porque pidió a la seguridad Que no la difunda Entonces Dicen Livianito va bien No, no, te cuento Chicos, esto es light Descremado viene el pase En ese viaje Que el gobernador Este Que es el alcalde De Margarita De Granadines Le dijo Que venía a buscar la orden Porque Hay cuatro bancos En la isla de Granadines Que tienen la guita Argentina No toda Parte Una inversión importante De guita argentina Yo esto Lo conté ya Once veces Al aire El que quiere enterarse Que se entere Te digo Quien me lo dijo Y todo Coco Berten Hablando En un pase Me dice ¿Será verdad? Y googlealo Googlea Y el niato este Vino a buscar la orden De San Martín Cuando Cristina Se pegó el pelado O sea Todo pasó Nunca se investigó Pero el que sabe todo Es este Que está preso En Estados Unidos Que era Tetaferro de Maduro Ah claro Que fue uno De los contadores El día que se hable No viajemos más a China Pero Este Esto es ese secreteo De que ¿Por qué van al Caribe? Y vienen Es que en la complicidad Con Venezuela Hay muchas cosas De por medio Eso en la caja de Pandora No te olvides Que Cuba Se le hunde la silla Luis Pusieron la silla Que sacamos acá Nosotros Es muy pesado Lo que conté Es muy pesado Es muy pesado Lo que estás contando Es peso pesado No te olvides Que Cuba Bueno Los que manejaron La guita de los montoneros La guita Blanqueaban La guita de los montoneros En Cuba Que después Cuando mi amigo Galimberti Bueno La guita de los secuestros Claro Básicamente Mi amigo Galimberti Fue a buscar la guita De los montoneros Le dio un 60 Para los verdes Nada más El resto Se lo quedó Fidel En concepto De blanqueo Así que puede ser Que estos también Hayan ido a Cuba Tan seguido A blanquear guita No sabemos Y de Cuba al Caribe Estirar la bolsa Por arriba Como hacían los pesitos Por la medianera Pero acá Esa es mi bronca Hay dos políticas Una es la de todos los días Donde Petri Se labura todo En el Congreso Otro se labura todo Vos y yo Nos laburamos todo Y otra es la de los grandes capitales Como la droga Entonces se maneja La fortuna Que nos falta A los argentinos Y que Nadie se preocupa Ningún fiscal Ningún juez De investigar nunca No Vos imaginate Yo les voy a dar un dato No solamente hoy Vos lo decías En el pase Con Rosy De los inhibidores De señal Que no están instalados La ley Lo establece Una ley que sancionamos En el 2017 Que fue de mi autoría Para establecer Y poner inhibidores De señal En las penitenciarias Sino que además Cuando llegó este gobierno Lo que hizo fue Derogar y disolver La dirección De inteligencia penitenciaria Y vos necesitás Tener inteligencia penitenciaria No solamente Para prevenir fugas Sino porque Muchos de los delitos Complejos Se organizan Adentro de las cárceles Son empresas Es más Naciones Unidas En el 2015 Hice un manual Recomendando Que se hiciera Inteligencia penitenciaria Porque justamente Bueno aquí había Un plan de la procuraduría De hace ya varios meses Que la penitenciaria No lo Servicio penitenciario No lo quiso cumplir No lo quiso cumplir Entre otras cosas Tenía seguimiento Obviamente A los considerados Capos narco Con roles importantes En las bandas Y con este tema De los inhibidores De celulares Chicos El batallón militante Antes de irse El ñato Que lo armó Dejó escapar 60 chorros No me digan Se escaparon Dejó escapar 60 de lingües ¿Y las liberaciones Por la pandemia? Bueno Es que era la joda De las salidas transitorias Cuando se prohibieron Las salidas transitorias Terminó el tema de la fuga ¿Vos me entendés Que nos encerraron a todos Y se soltaron a los chorros? ¿Vos me entendés Que nos encerraron a todos Y se soltaron a los chorros? No, fueron más Porque yo hice el cálculo Y fueron Nosotros pasamos De tener 102.000 En el año En el 2019 A 96.000 Bueno El reto lo rajaron Lo rajaron Fueron 6.000 Ahí tenés el gobierno De Alberto Y de Kicillof Por eso te digo Que hay tantas cosas Para investigar Antes de empezar a investigar Claro Que nos van trapando Ahora con China Boludean 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 Pero el delito Está en estado latente El afano del país De 20 años Del gobierno de Cristina La guita que se llevó Para afuera Los chorros que largaron La falopa La sociedad de la falopa Con algunos políticos Ayer lo dijo Bernie Ayer Bernie acá Acusó poco menos Que de narcotraficantes A Aníbal Fernández Bueno Yo creo Mi impresión ¿No? Es que Bernie está con un pie afuera Y un pie adentro Bernie está haciendo Su campaña de presidente Sí, eso está claro Está claro Pero él tiene responsabilidad En lo que está ocurriendo Lo que pasa es que No puede ser comentarista Del gobierno En 24 horas Cuando hay droga alterada ¿Y qué pasa después? Yo una vez le dije a Bernie Tipo que quiero mucho Los quiero como persona Y le dije ¿Por qué no metés presa a Cristina? Si vos metés presa a Cristina Yo te voto Pero hasta que vos No metas en cana a Cristina Yo sospecho ¿Entendés? Acá el que sea cojudo de verdad Y el que diga Estoy en contra de la corrupción Y quiera cortarse de Cristina Que la meten en cana Pero si vos vas a pelear Por la impunidad de Cristina Desde afuera O sea, diciendo Es una vergüenza lo que hicieron Igual está bien Que se la investigue No, y ya está Está re-investigada ¿Qué prueba que hay? Igual, ¿sabés cuál es el problema Que vos tenés? ¿Qué es lo que hoy comentaba? Tenés a las dos máximas autoridades De seguridad En un show impresentable De insultos El uno contra el otro Que lo que demuestran Es que en realidad No hay ningún plan Y si de mínima Esas autoridades No se hablan con un problema Como el que hay Imagínate Si planearon algo antes Pero eso Hay una cosa terrible Una vez que se me comen el hígado Por decirlo El mal de la Argentina Cristina Y esto es Sin caret Hasta que Cristina No vaya presa El país no puede firmar Nada como un garante Porque somos indecentes Ante el mundo Vos cuando viajás por el mundo ¿Qué te dicen? Ah, la corrupta está presa No te dicen La expresidenta Volvió a ser presidente No, la corrupta está presa Mientras nosotros Estemos vendiendo corrupción Al mundo No podemos garantizar Ninguna operación Olvidate Y nosotros somos corruptos Ante el mundo somos corruptos Entonces somos como Córcega Somos un país de piratas Hemos descendido 20 puestos En el índice de transparencia internacional No es casual Fijate que este mes Este mes Ahora el 15 El presidente Tiene que declarar En la causa de vialidad Que es probablemente Una de las más sólidamente construidas Contra Cristina Por esta causa Donde se enriqueció No sé 2.700% La empresa de Lázaro Báez Que pasó de Ser un ignoto Gerente de banco Que le devolvieron todo A dueño Claro Que le devolvieron todo A mí me sacan el auto Por una bolita de tránsito No me lo devuelven A él sí Y ella, Cristina Hizo declarar A todos sus ex jefes de gabinete Incluido Alberto Fernández Obviamente para Involucrarlos En su suerte ¿No? Porque en el fondo Este gobierno Este gobierno No es para que Argentina Esté mejor Esta vuelta al poder De Cristina No es porque quiere Un futuro mejor Quiere no impreza Exacto Este gobierno Este gobierno Es el escudo Burocrático Para que Cristina Evite Retrase O impida Absolutamente La prosecución De los juicios En su contra Hay un juicio Que es el juicio Ahora de Vialidad Ese Ese No, no Dentro de Comodoro Pides Es muy probable Que no quede pegada Porque hace lo mismo Que Menem Cuando vos le llevabas Una coima De un palo a Menem Para la campaña Te lo agarraba El secretario Con una que se llama El flaco Estaba con él Él se da vuelta Y lo agarraba El secretario Y dice No, no, el presidente No toca dinero Entonces cuando va Las causas Yo no vi nada A mí no me dieron nada Se habrán dado a él Y como con Cristina Había 200.000 Testaferro Cristina nunca Entendés De hecho Hay un rumor Que con el tema De Cristóbal López La FIP Lo ataca A Cristóbal López Porque había una guita En el medio Que cuando murió Néstor Dije Ya se lo devolvimos a él Así Bueno Ahora vas a la FIP Y te denuncio Mirá Este país está podrido Y la única forma Que hay es hablando Denunciando Pues ya nos olvidamos Ahora el problema Ya ahora bajó La espuma del COVID Empieza China Siempre te tienen jugando Bueno Además hay un presidente Que es gravísimo Que es el plazo razonable Que la corte fijó Para el juzgamiento En la causa de armas Contra Menem Que lo absolvió Claro El paso del tiempo Hoy termina conspirando A la realización De la justicia El paso del tiempo Es injusticia Si vos tenés Un promedio De 14 años Para las causas De corrupción Cuando vos ves Que la oficina Anticorrupción Desiste de las querellas Cuando vos ves La reforma judicial Cuando vos ves Que van a mandar Una ley Para reformar El consejo De la magistratura A mí yo no creo En eso Y volver a politizarlo A mí la verdad Que te digo Honestamente Yo soy más de acción A mí todo ese chamuyo Que se lo coman Los cabezas de termos Yo no me lo como más Eso de que no En marzo la citan ¿Te acordás Como llevaba la hojita? Presentaba la hojita Yo si voy a la justicia Que he tenido que ir Como vos Como todos Tenés que ir con la carita Iba llevando una hojita A firmar Y salía moviendo el traste Y todos la aplaudían afuera Ese show Papelón Que ha hecho En Comodoro Pi Donde decía Soy inocente En la hoja Bueno Ya presentó su descargo No A mí no me lo perdonaron Nunca Yo tuve causas boludas Que me hacían La feminazis Todo esto Groncho De ellos Iba y me decía Una causa boluda Hola soy Babich Y tengo que ir a declarar Si el señor Tiene que venir personalmente Iba personalmente Con mi documento Una vez Tuve que marcar los deditos Por una causa Mentirosa Que armó La intendente de Moreno Pero tuve que Ellas se sentían agredidas Yo decía Buen día Dijo Buen día Es varón Y no es mujer Causa 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 Y un día me dice No Ahora Babi Tenés que pasar ahí Marcar los dedos Que es la alegría De estos forros Verte como ellos Delincuentes Pero yo no soy delincuente Yo puedo marcar los dedos Es más Después de ahí Me fui a Estados Unidos No me pidieron Ni certificado De buena conducta No tengo nada En mi vida Bueno Bueno ¿Qué vas a cocinar Cuando nos invites a comer Babi? Voy a hacer matambre Matambre a la pizza Pero como lo hago yo Una capa de cebolla Y tomate así Y muzalela de verdad Porque el gran secreto Todo eso que dijo A esta hora ¿Y la grasa De qué lado? ¿Del lado? No, yo lo cocino Del lado de la grasa Le dejo toda la grasa Le dejo toda la grasa Es casi pecado Todo esto No, porque el tipo Que la grasa la corta Seca el matambre Claro, exactamente Pero antes lo marino En vino un día Ah O sea, meto El matambre En vino tinto Y lo dejo un día Que lo tiernizo Solo o con alguna Con verdurita O con algo No, si querés Le ponés condimento Pero mejor en vino Lo das vuelta Después a la noche Te levantás en pijama Y al otro día Con la grasa Lo ponés en la parrilla Para arriba la grasa Claro, para arriba Para que vaya absorbiendo Y después Cuando ya está El matambre Lo dejas Bien Y cuando viene la gente Lo tirás Y le echás el condimento Pero nada preestablecido Todo crudo Nada hecho En la sartén Y puestos Mengrudos Mucha pimienta Yo digo bien Pero el que escucha Es él Yo noto Sal de mar Sal de mar Ah, claro Mucha pimienta Mucha pimienta negra Y mucho vino tinto Sí, mucho vino tinto Para adentro Bueno Yo no tomo Pero los amigos Nosotros llevamos el vino Dale Dale Sí, claro Él Hagamos un matembre de pijas Así Dale En la semana que viene Bueno, acá te custodié la silla Esa está la nuestra La que nos gusta es esta Ponele atrás Como hacían los actores de joven Babi y Cris Lucid, Bolli y Desi Arnaz Sí Yo te voy a confesar algo Yo a Babi lo quiero antes que a vos Ay Sí, lo queremos mucho Sí, sí Hoy sabes lo que me ha bancado Son dos duros Son dos duros Yo llegaba y decía La ejecución de la pena ¿Qué le decían a los chicos? Lleguen y saquen a Petri que me gusta Sí Hay que apoyarlo a Petri Hay gente que cuando la democracia falta Se nota mucho ¿No? Se nota mucho cuando no está permanente Sí, claro Y hay periodistas que también Porque yo cuando me fui de viaje Había un montón de periodistas que no estaban en la radio Y hay una orfanda Donde cualquiera te vende cualquier sapo podrido ¿No? Y yo digo El día que nos vayamos todos de vacaciones Cristina sale sobre sedia de todas las causas Hay que estar siempre Hay que estar siempre en el mangrullo Sí, totalmente Pero te descuidaste y te pusieron Igual, te voy a decir algo Nosotros con Babi no habíamos hablado nunca Hablábamos por primera vez en nuestra vida En radio No debe haber forma más genuina de conocerse Claro Realmente no hablamos antes ni nos saludamos Nos saludamos acá Yo un día llegué El micrófono Me dicen, te deseo el pase ¿Quién está? Cristina Porque yo estaba acostumbrado Cristina Y, ah bueno, arranqué No, pero la química fue inmediata Inmediata Sí, cuando la gente Y sacó la tarjeta de crédito ahí Por eso dije yo ¡Qué lindo! ¡Qué momento! Arrancó bien Cuando la gente Cuando la gente Vos sabés que Siempre comentamos con un montón de amigos ¿No? Cuando vamos a comer Cuando en una mesa de amigos Te dicen que uno es un forro Y te lo dicen todos Es un forro Que por lo general Todos coinciden Porque de algunos Dicen, no, para mí es buen tipo Pero cuando te dicen Sí, 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 sí Hermano va Sentencia 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 Sello Vos el pase Gracias chicos Un abrazo grande Buen programa Contá conmigo siempre Sí, claro ¿Será gobernador? Para mí sí Vamos a luchar por eso Así es Vamos a luchar a ponerlo Dale Dejamos la banca Pero no las convicciones Dale, dale Auspicio Este pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos El aroma de un Malbec Añejado en roble El placer se disfruta Con los ojos cerrados Colchones Gani Irresistiblemente cómodos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!